Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Budokai 2 aquí en el canal. Hoy estamos con las curiosidades de este juego y una de las cosas que tenía este juego es una cosa muy graciosa y muy curiosa que tiene que ver con Super Buu, con Buu, el personaje que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Quiero darle un poquito de alegría, quiero darle un poquito de amor a este juego porque resulta, gente, que bueno, que este juego para mí es una auténtica pasada de juego, me lo he pasado muy bien y además tiene cosas curiosas que quiero enseñaros. Como youtuber de Dragon Ball creo que este momento debía de llegar, así que si colaboráis con un like y activáis la campanita sería realmente increíble. Este juego nos lo hemos pasado en Twitch, ¿vale? Y hay una particularidad que tiene el señor Buu, ¿vale? Que la vais a ver ahora mismo, de hecho la vais a ver que es que lo voy hasta capturar. Una de las cosas que tiene Buu, ¿vale? Que es muy interesante, son las fusiones. Como ya sabéis en Dragon Ball Z las fusiones son canon, ¿no? En Dragon Ball Z y pues bueno, pues solo puede fusionarse Buu, Super Buu solo absorbe a Gohan, creo que era, y a Gotenks, ¿no? Al revés. Creo que absorbe solamente a ellos, ¿vale? Por así decirlo. Quiero decir, absorción, absorción que se le cambia la ropa y todo, lo que hemos visto tradicionalmente en los juegos, ¿no? Pues aquí la cosa cambia. Lo vais a ver ahora. Mirad. A veces sale y otras veces no. A ver cómo sale. A ver qué sale hoy. A ver qué sale hoy porque realmente es increíble. Él busca una persona. Puede ser Gotenks, puede ser Gohan, puede ser quien sea, ¿vale? Yamcha y Tensian. Ojo. Yamcha y Tensian. Los absorbe. Se los mete para adentro. Y aquí tenemos a Buu con Gohan y Tensian absorbido. Cañón ráfaga aquí. Puño de colmillo de lobo. Lo estáis viendo, ¿no? Me parece increíble. Me parece... Me parece increíble que veamos esto en Dragon Ball Z Budokai 2. No sé si he dicho Xenoverse antes. Dragon Ball Z Budokai 2, ¿eh? Quería decir Budokai 2. Bien, vamos a probar... Vamos a reponer posiciones y vamos a probar otra transformación. Como ya digo, esto puede ser una lotería. O sea, es decir, puede ser una lotería brutal. O sea, brutal. Vamos a ver. A ver qué sale. ¡Freezer! ¡Freezer! Voy a absorber a Freezer. Esta es buena. Miradlo. Miradlo. No me digáis que no mola. No me digáis que no mola. Es que tenemos habilidades, ¿eh? O sea, se les fue la pinza a la gente con estas transformaciones. Se les fue completamente... Se les fue completamente la pinza. Sin presentación. Lista de habilidades. Lluvia de asalto. La pinza se les fue a esta gente, ¿eh? Habéis visto un poquito, ¿no? Vamos a intentar sacar un personaje. No me ha salido. Espera, un momento. Ahora no me sale. Un momentito, ¿eh, gente? Vale, absorción. Era más difícil hacer los combos aquí, ¿eh? Era mucho más difícil. A Cell no lo pueden absorber, aunque sí que lo absorben. A Freezer otra vez. Este ya lo hemos visto. A ver. No me sale la transformación. Un momentito, un momentito, ¿eh? Vale, a ver a quién transformar ahora. A ver a quién pillan ahora. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, porque se puede venir. Gotenks. Vale, Gotenks. A Gotenks lo veo. A Gotenks lo veo. Podría estar así todo el día. Vale, vamos a reponer posiciones. Vamos a ver quién sale ahora. Gohan-san puede salir también. Es que es muy curioso, porque hay un montón de transformaciones que son realmente increíbles. Algunas salen repetidas, lógicamente. Otras no, ¿vale? Yamcha y Tenxian. Esto ya lo hemos visto. Me ha salido incluso Vegeta. Me ha salido incluso Vegeta, gente. Me ha salido incluso Vegeta. Te lo digo en serio. Y era un poco raro ver a Vegeta. Vamos a intentar sacarlo en este vídeo, aunque no sé si lo voy a poder sacar. No sé si lo voy a poder sacar, pero como ya te digo... Mira, Vegeta. Vegeta, 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 Vegeta. Realmente brutal, gente. Realmente brutal. Mirad. Mirad. No me digáis que no es un secreto. También absorbe a Cell, ¿eh? Es que en este juego absorbe a Cell y está Machin' Cell también muchas cosas. Muchas cosas pasan en este juego que son realmente increíbles. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Era una curiosidad del Budokai 2. Que me apetecía subir junto a los truquitos que estoy subiendo del Budokai 2. Que creo que está bastante bien. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, podéis darle al botón de like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Sobre todo seguirme en Twitch y en el canal secundario. Que ya está en marcha. Y nada, chicos. Nos vamos yendo. Nos vamos viendo. Mejor dicho. Muchas gracias por estar aquí. Por apoyarme. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. Getting pumped to fight, here we go. Off to the space, now let's start the show. Grab on your time, now. Show me your passion. Lacking all my worries away, Silly thoughts can get in my way. I can't get no satisfied.